Víctimas de ciertos crímenes pueden calificar para una visa U. La visa U es una visa humanitaria que se les da a inmigrantes que han sido víctimas de ciertos crímenes. Hay cuatro requisitos básicos para calificar para una visa U. Primero, tiene que haber sufrido daño físico o mental sustancial por haber sido víctima de alguna actividad criminal. Segundo, usted tiene que tener información relacionada al crimen. Tercero, tiene que cooperar con la investigación y condena del crimen. Y finalmente, tenemos que conseguir el apoyo para la visa U de la agencia de policía.